Se esperan más canciones, cada cuánto quieren estar proyectando una canción, cada dos, cada tres meses, porque a cada canción hay que darle su vía, su momento y su tiempo, naturalmente. Y si esta canción, Vete, de la composición de Juan Carlos, ya han ido mostrándola en diferentes emisoras, aquí en el Valle, y se proyecta de pronto a otros departamentos también. Estamos haciendo una secuencia de canciones, decidimos empezar a entregar sencillos, o sea, empezamos con Vete, vamos a darle un espacio más o menos de unos tres a cinco meses, para saber el resultado, para saber si el público, si es del agrado del público, y presentarle, irles presentando paulatinamente diferentes canciones en forma de sencillo. También grabamos una canción muy linda que se llama Vida, que es una canción que habla sobre el amor, y la verdad es que la música popular no es solamente despecho, que de pronto esa es la imagen que tiene, es que yo con música popular le puedo dedicar a mi mamá, se la puedo dedicar a mis hijos, se la puedo dedicar a un amigo, se la puedo dedicar a un pueblo entero, entonces lo que nosotros queremos, y creo que todo el gremio de música popular, es demostrar que la música popular no es solamente despecho, y de pronto combinarlo solamente con trago, la música popular es cultura, es llevar en la sangre con la música que fuimos criados desde nuestros ancestros. Eso es cierto. Bueno, pues le deseamos muchos éxitos con esta canción, y las próximas que vendrán. Vete es una canción muy bonita, que esperamos que se logre, no solamente el éxito, en todo el departamento del Valle del Cauca, sino en toda Colombia, y que trascienda fronteras. Además, dentro de la parte artística, en los grandes escenarios donde se ha presentado, ¿a quién le ha tocado abrirle concierto? Porque extra micrófono, luego lo vemos que ya se había presentado precisamente en una versión más de la Feria de Manizales. Pues la verdad ha sido telonera de muchas personas, no solamente porque me haya presentado en grandes escenarios, sino por los concursos donde participé. Entonces, hemos conocido cantidad de intérpretes de música popular, pero pues he tenido la oportunidad de admirar mucho lo que es ahora a Arely Senado, a Franci. De música popular hay muchos intérpretes que son fabulosos, que son personas que yo admiro mucho, y de las cuales interpreté cantidad de canciones. Entonces, para mí es un honor. Cada que de pronto puedo, digamos, ser telonera y abrirle un concierto a uno y los intérpretes de música popular, para mí es un gran honor. ¿Ha recibido alguna recomendación de estos grandes de la música nuestra? Sí, me han dicho que la música es difícil, que es un gremio bastante fuerte, por ejemplo, para llegar, porque en mujeres, como tú puedes darte cuenta, en música popular no son mucha la cantidad de mujeres que estén dentro del gremio, pero yo ya llevo 20 años tocando puertas, entonces voy a seguir insistiendo, insistiendo, hasta que la gente conozca por medio de mis canciones todo el amor que tengo y todo lo que puedo expresar. Le tengo una sorpresa de uno de los grandes de la música popular, que quizá su señor padre, su señora madre, nuestros abuelos escucharon. Le hablo el maestro Óscar Rodelo. Miremos el saludo. Sammy, estás emprendiendo una carrera muy peligrosa y muy difícil. Tenga mucha paciencia con todos sus colegas. Todos somos egoístas, pero nos queremos mucho. Me cuentan que cantas muy bonito. Pues mucha suerte, mucha suerte, mucha suerte porque la vas a necesitar. Me dicen que eres muy bella persona. Yo te deseo mucha suerte. Que Dios te bendiga. Como decía un compositor ecuatoriano que se enamoró de una niña de 15. Dice, qué distinto los dos tu vida empieza. Y yo voy ya por la mitad del día. Tú ni siquiera vives todavía. Y yo ya de vivir tengo pereza. Maestro Óscar, gracias por sus consejos. Gracias por tomarse un tiempo para darme un saludo. La verdad, no encuentro palabras para decirle lo importante que es para mí que es un maestro, una persona que toda la vida ha entregado a la música popular tanto. Bueno, de darme el impulso, el cariño, la fuerza interior para seguir. Porque sé que es un trabajo arduo y duro y que es de mucha disciplina. Que Dios lo bendiga, que Dios le pague y que siga cosechando muchos éxitos. Y ojalá en algún momento Dios me dé la oportunidad de poder compartir un escenario con usted. Pues le tengo otra sorpresa de otro de los grandes maestros de la música popular. El maestro José Arbey Loaiza. ¿Qué tal amigos? Yo soy José Arbey y estoy enviándole un saludo y un abrazo a Sammy, el ángel de la canción. Acabo de escuchar su tema recién grabado, Vete, y le auguro muchos éxitos. Que la haya muy bien, un artista vallecaucana. Es muy gratificante que personas con tanto talento como el maestro José Arbey me mande un saludo, se tome un tiempo para felicitarme, para creer en mi talento. Y le agradezco inmensamente que Dios lo bendiga, que siga cosechando éxitos. Él es muy conocido en todo el norte del valle y se puede decir que a nivel nacional y por qué no decirlo a nivel internacional. Entonces que Dios lo bendiga, muchas gracias. Muy bien, Sammy. Pues le deseamos muchos éxitos en esta maravillosa carrera musical, carrera discográfica que arranca con mucha fuerza, con mucha alegría porque conocemos de su alegría precisamente y de su amor por los niños, de su amor por su municipio, de su amor por Colombia, de su amor por la música, por el canto. Le deseamos lo mejor, Sammy. Que Dios la bendiga y muchos éxitos. No, Doniel, te quiero agradecer. Gracias por el apoyo, gracias por estar siempre ahí, gracias por creer en mi talento, porque eres de mi pueblo, por creer en los talentos también que han salido de nuestro municipio y que a pesar de que económicamente de pronto no hemos podido mostrarnos y que el tiempo avanza, le agradecemos a personas como usted que se toman la amabilidad de hacernos una entrevista, de darnos a conocer al público. Que Dios lo bendiga, que siga cosechando muchos éxitos. Para mí es un honor estar en su presencia, siendo todo un profesional. Solamente me queda darle las gracias. Con mucho gusto. ¿Y qué tal si se despide de este maravilloso público que nos está observando a través del canal de OZ Producciones en cualquier parte del mundo, con un fragmento de la canción Vete? Para que conozcan, por supuesto, de su potente voz. Vete, no quiero más tus mentiras, no quiero ni verte. Vete, aunque me veas llorando te deseo suerte. Vete, sé que yo juré amarte hasta la muerte, pero de una estocada mataste mi amor. Con mucho cariño. Hasta pronto. Muchas gracias. Es Sammy, el ángel de la canción, con nosotros en estos especiales del canal de OZ Producciones para el canal de YouTube en cualquier parte del mundo donde nos observan. Sammy, el ángel de la canción. Deseamos muchos éxitos. También su apoyo. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Felicidades. Felicidades.